Se ilumina el ring con una estrella que le gusta la fotografía, los caballos, la pintura y como si fuera poco, canta celestialmente. Con ustedes, Celeste. Y directamente desde Cúcuta, llega un jovencito que ama las guitarras y los caballos también. Con ustedes, Toma to Light Baby, Juan Esteban. Y cerramos esta super batalla con una jovencita que toca piano y guitarra. Con ustedes, la princesa Guajira, Zora. Que comience la super batalla ahora. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente que se mueve. Mira el ritmo como los tiene, yo hago música que entretene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la pieza no para apenas comienza. Se cansi, se cansa, ama chile, la, 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 la. La busquí, Colombia, me gusta. Yatra, se pega, va a mí. Los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, nunca paramos, es otro palo y play. ¿Dónde está mi gente? Mi música la triste, y dónde está mi gente. Sí, y, 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 y. Y donde está mi gente, me aguiche la triste. Y donde está mi gente, sí, y, 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 y. No, estamos rompiendo la discoteca. Puede que te digan tus amigas Que muy mal la estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado Todas tus fotografías Que me aferro como un loco En la esperanza que algún día Te despierte recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus sonrisas Y su primer beso En mí las quería Yo, yo entre sus brazos reía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus sonrisas Yo disfruté sus sonrisas Y su primer beso Fue mi vida Quería Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Y la hice llorar Ese preciso día No supe lo que tenía ¡Vamos a la, vamos a la, vamos a la! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Solo una de estas extraordinarias voces Va a continuar en el juego Vamos a escuchar la opinión de Fanny Lu Que se está mordiendo las uñas Ay, orgullosísima Creo en ustedes inmensamente Me siento orgullosa de ser su mentora De ser su madrina De ser su trainer De que estén en el equipo Fanny De que hagan todo lo que juntos planeamos Y soñamos Porque cada que nos reunimos a preparar las canciones Siempre hay sueños, ¿no? El que no sueña no cumple sueños Y eso lo sabemos Los quiero mucho Me la ponen muy difícil Muy difícil Fue tremendo Fanny Yo no sé qué vas a hacer Se nota que fueron muy aplicados en lo que les aconsejaste Sara, la princesa Guajira Estuvo estudiando y haciendo su tarea súper pila con los falsetes Se nota la dedicación y la disciplina Te felicito por eso Muchas gracias Me pareció buenísimo también Juan Esteban tiene como un ronquete en la voz Que es muy rico escuchar Tiene un gran manejo del escenario Y me pareció genial lo que hizo Celeste Le sacaste tanto jugo y tanta música a esa canción Yo no lo podía creer Eso fue alucinante Yo creo que ni J Balbo se lo hubiera imaginado Está increíble, te felicito Muchísimas gracias Qué gran presentación, Fanny Gracias, maestro Niños, yo los vi concentrados, entonados Con una expresión corporal impecable Y es muy bonito, Fanny Porque se nota tu gran labor con estos niños La evolución que ha habido en estos meses Desde que arrancamos aquí en la Voz Kids De los tres Uno siente como esas ganas de llorar O esas ganas de reír Esas ganas de bailar Me pareció muy increíble eso, Linda Ahora sí, ha llegado el momento De escuchar a Fanny Lu Fanny, ¿quién es el ganador O la ganadora de esta super batalla? Con mucha emoción Y después de pensarlo bastante No ha sido fácil Puedo decirles que la voz que continúa En el Team Fanny Es la voz de... Celeste En esta super batalla Reñidísima La ganadora Ha sido Celeste Y continúa con nosotros en la Voz Kids Por favor Fuerte el aplauso Fanny 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 Gracias por ver el video.